Hay que hacer respetar precios cuidados, está muy difícil chicos la economía, la economía de los alimentos está muy difícil. Y Fideos también, mirá, vos fijate la diferencia que teníamos con precios máximos. Este programa está funcionando como también precios máximos que se prorrogó, pero la realidad es que la situación está muy difícil y tenemos que ser más duros con los fuertes y un poco más débiles con los comerciantes de barrio. Esta prórroga por parte del Gobierno Nacional de los precios máximos hasta el 31 de enero de 2021. 2021. Claudio, efectivamente, cuando hablamos, ahí lo veía Andrés y pensaba en el dólar, que el dólar en definitiva para los argentinos se refleja en esto, en lo que te voy a contar ahora, que tiene que ver con los precios. Y viste que bajó la tensión en el dólar informal, estamos hablando en este momento 172, 173, con fuerte participación del Gobierno, parece que está cediendo la presión en el tipo de cambio. Y la pregunta que se hacen todos, los precios, los precios bajan, porque subieron algunos precios acompañando esa escalada del dólar. Y ahora, bueno, lo que hay que decir que la Secretaría de Comercio Interior, en un fuerte trabajo e imponiéndose ante la cooperadora de productores de alimentos, renovó precios máximos, como lo hacías vos, Maru, hasta el 31 de enero del año 2021. Ahora, la realidad, ¿qué pasa con los precios? Hay presiones, los precios, a los productores de alimentos. ¿Les gustó esta renovación? Ellos peleaban por decir, no, no, precios máximos no, banquemos precios cuidados, precios máximos no, ¿por qué? Los costos. Yo lo escuchaba a Funes de Rioja pensando, hablando de los costos, y te juro, me ponía mal, me pongo a llorar, pero peor lo pasa a la gente, ¿no? A ver, repasemos. Vamos a repasar. Un litro de leche en Sajet. Este es el precio máximo. Yo estuve hablando con... Ese es el vigente hoy. Ese es hoy. Tuvo aumentos en julio y a principios de este mes. ¿Es primera marca? Esto es primera marca, sí. Pero, ¿qué está pasando? Claro, las empresas monopólicas están poniendo presión. ¿Qué pasa en los almacenes? ¿Qué pasa con las empresas? Mirá lo que hizo esta empresa. Esto no está en precios máximos. Pero, ¿qué pasa? Le cambia el packaging y te lo ofrece a este precio en una promoción que por ahí está por debajo de ese. Ahora, cuando te saque la promoción, va a estar por encima y va a estar afuera, porque lo que está en precios máximos es ese producto, no este producto. Y a los comerciantes, seguramente en la gran superficie vos lo conseguís, pero al comerciante de barrio se lo están bajando a 64 pesos. O sea que el comerciante no tiene margen de ganancia y por eso algunos productos no los baja. Y no es que hay desabastecimiento, sino que el comerciante no baja el producto porque no tiene margen para venderlo. Y un ejemplo más es este. Este es un yogur. Mirá, Maru. Un litro. Este es interesante. 112,41. Este yogur, este es el precio máximo. También primera marca. Al comerciante de barrio, escuchá bien, ¿eh? Al comerciante de barrio se lo están bajando en 120. El comerciante me dice, mirá, Juan, yo no lo puedo bajar, no lo puedo tener, no lo puedo vender. Y esta empresa, ahora, viste, con la nueva tecnología te lo lleva a tu casa. Y a tu casa te lo está ofreciendo en el sitio internet en 140. O sea que hay sanciones para el comerciante de barrio que no puede respetar esto, pero me parece que estamos siendo un poquito flojitos con los poderosos, ¿no? Porque ya te veo, los poderosos hacen la trapizonga porque no quieren cumplir con precios máximos, pero sí sancionamos al comerciante de barrio. Vamos a seguir recorriendo. Acá tengo tres productos más que son centrales en la canasta. Cuando hablamos de lácteos, son centrales. Acá tenés azúcar. Al comerciante, me lo han dicho, el comerciante del barrio que está a cinco cuadras de la avenida, podés opinar, arroba C5N. Este producto, azúcar, se lo están bajando a 63. El comerciante me dice, mirá, Juan, me lo bajan a 63. Yo no lo llevo a tener en 52 con 53, multa y clausura, porque es verdad, la Secretaría de Comercio Interior está trabajando. ¿Y qué hace ahí el comerciante? No lo baja. El ingenuo bajarlo. No lo baja, por eso no es que hay desabastecimiento. Hay faltantes en los comercios de barrio por esto, porque las grandes empresas, el gran productor, la productora de alimentos, no quiere precios máximos y entonces no lo respeta. ¿Por qué? Porque hay una sola empresa en el país que fabrica esto. Entonces se impone y dice, no, yo no lo puedo vender y no lo cumplo. El control tendría que ir del Estado, no solo al almacenero, tiene que ir al... Claro, claro, claro. A ver, ¿a cuánto están bajando o están bajando al comerciante el precio? Esta semana se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. No sé si vos habrás escuchado que no hay que ser muy fuerte con los débil y débil con los muy fuertes. Esa es la realidad. Las sanciones tendrían que ir, muchachos, los precios, pensá en el comerciante. Las sanciones o el control, ¿me entiendes? Sí, yo creo que ya a esta altura, Claudio, a esta altura, a esta altura de cómo están las cuestiones, ya creo que ya tendrían que ir directamente las sanciones. Y lo mismo pasa con este producto de arroz. Pasa exactamente lo mismo. Se renovó a precios máximos, pero la realidad que si las empresas, los productores de alimentos, no los cumplen, no se pueden estar en el comercio, sobre todo en los comercios de barrio, el que está a 5 o 6 cuadras de la avenida. Y acá también, Fideos, lo mismo, pasa lo mismo. Acá tenés más competencia, es verdad. La competencia te ayuda a que vos puedas cumplir. Ahora, rápidamente, lo que quería repasar también es Precios Cuidados, que también está renovado el programa hasta enero. Y tiene precios, digamos, más accesibles, más para el consumo de la gente de menores recursos. En ese caso, los productores están de acuerdo. Los productores dicen, sí, Precios Cuidados, que tiene solamente 300 productos, lo puedo respetar. Pero Precios Máximos, que tiene 2.300 productos, con aumento de costo, no lo quieren respetar. A ver, cambiame la imagen que te voy a mostrar, tres productos centrales de Precios Cuidados. Son precios, digamos, un poco más accesibles, más baratos. No, acá está. Acá está. Acá tenés, harina un kilo, 33 con 30. Lo que está costando mucho es conseguirlo también, ¿eh? En las góndolas, en las grandes superficies, cuesta mucho. Habría que, también ahí, Claudio, tratar de que se respete la ley de góndolas. Después tenés aceite también. Este es muy difícil. Este aceite, me contaban también los comerciantes de barrio, 150 mangos. 150 mangos, por eso hay que hacer respetar Precios Cuidados. Está muy difícil, chicos, la economía. La economía de los alimentos está muy difícil. Y Fideos también. Mirá, vos fijate la diferencia que teníamos con Precios Máximos. Este programa está funcionando como también Precios Máximos que se prorrogó. Pero la realidad es que la situación está muy difícil y tenemos que ser más duros con los fuertes y un poco más débiles con los comerciantes de barrio.